¿Qué sería este mundo sin ellas? Caray, entiendo que somos géneros distintos y que venimos en moldes diferentes, pero seamos claros. Nacemos varones, pero solo por ellas nos volvemos hombres. Nuestras casas sin ellas jamás serían hogares. Sin ellas no existirían nuestros sueños. Sin ellas ni tú ni yo sabríamos cómo limpiarnos los mocos. Sin ellas habríamos crecido desnutridos y sin sabor. Sin ellas solo seríamos cavernícolas con un pésimo aliento. Sin ellas no sabrías cómo dar.